Sean bienvenidos a una nueva sesión de How Rake Radio En esta sesión vamos a tener como invitado a DJ Axl Estas son una de las canciones más sonadas de How Rake Music Esperamos puedan compartir nuestra música y buscarnos en las redes sociales Istano Méndez, A Hold The Drive Ok amigos estamos con GP99 Canción llamada Resplandor Ojalá les guste este track ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es de carlos y gp99 con solo melodía este track es bastante dinámico y un poco pixelioso es de carlos es de carlos es de carlos y reces only you es de carlos 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 es de carlos